Que te quiero, y te juro que no voy a parar la bolera Obedo, hay que estar a la vida del corazón Hay que poner huevo para ser campeona de banda luz Que tenemos que ganar, pero es lo que es mi caración Por toda la locura del corazón Para los desentimientos de verdad, que no ganar de volver Porque te quiero la bolera de la mala Porque te quiero la mayor a su gana Que te voy a dar, nunca te voy a dejar Que te quiero, y te juro que no voy a parar la bolera de la mala Y en el cielo te voy a seguir jugando mi muera Nunca me voy a dejar adiós porque te quiero Y te juro que no voy a parar la bolera o de la mala Obedo, hay que estar a la vida del corazón Hay que poner huevo para ser campeona de banda luz Y en el cielo te voy a seguir cuando me vuelan Que te quiero, y te juro que no voy a parar la bolera de la mala Y en el cielo te voy a dejar adiós porque te quiero y te quiero la bolera de la mala Porque yo te quiero, y te juro que no va a parar la bolera de la mala Y es que yo te voy a seguir cuando me quieras Nunca me voy a dejar de vos, porque te quiero Y te juro que no voy a parar hasta volver a volver Hay que dejar la vida de corazón Hay que poner huevo para ser campeón, dale más a dos Que tenemos que ganar A lo de eso no implica razón, no es la disputa de mi corazón A lo de eso es mi miedo de verdad, que es mi carácter Y es que yo te voy a dejar de vos, que es mi carácter de mi corazón A lo de eso es mi carácter, que es mi carácter de mi corazón Y es que yo te voy a dejar, a lo de eso es mi carácter de mi corazón Y es que yo te voy a dejar de vos, porque te quiero Y te juro que no voy a parar hasta volver a volver Y es que yo te voy a dejar de vos, que es mi carácter de mi corazón Y es que yo te voy a dejar de vos, que es mi carácter de mi corazón Y es que yo te voy a dejar de vos, que es mi carácter de mi corazón Y es que yo te voy a dejar de vos, que es mi carácter de mi corazón Y es que yo te voy a dejar de vos, que es mi carácter de mi corazón Y es que yo te voy a dejar de vos, que es mi carácter de mi corazón Y es que yo te voy a dejar de vos, que es mi carácter de mi corazón Y es que yo te voy a dejar de vos, que es mi carácter de mi corazón Y es que yo te voy a dejar de vos, que es mi carácter de mi corazón Y es que yo te voy a dejar de vos, que es mi carácter de mi corazón Y es que yo te voy a dejar de vos, que es mi carácter de mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias!